Algún día será leyenda. Trabajar estandarte, perder naranjo y el azahar por sus calles, y rociero, hasta del chico en verano, y costalero de un barrio muy sevillano, y soy torero del aire con una mano, y es que soy torero del aire con una mano. Y aquí toda la vida me voy a quedar, cerca de mi río y de mi ciudad, quiero levantarme y al despertar, ve por la ventana y a mí la alba y la catedral, tengo algo en el alma y no sé qué, lo voy derramando por esta vida. Cuando yo me voy de mi ciudad, es sevillanía, sevillanía, sevillanía. Saludos cordiales, soy Jesús Méndez y esto es Arte sobre Arte. Bueno, yo soy Javier Jiménez Sánchez Dán, soy arquitecto de profesión, aunque sí es verdad que soy artista desde pequeño. Siempre me ha encantado el arte, siempre me ha gustado dibujar, pintar, componer música, modelar, y sobre todo la arquitectura que es mi profesión principal. Javier Jiménez Sánchez Dán posee una serie de cualidades muy características de los grabadores flamencos del siglo XVI. Un artista limpio, un artista muy detallista, un artista muy escrupuloso y un artista muy minucioso. Sin ninguna duda, si Javier hubiera nacido en los primeros siglos de la edad moderna, hubiera llegado a ser un inmenso grabador. Yo siempre de pequeño he tenido algo entre mis manos, siempre, cada día, cada mes, cada semana, por hacer, porque siempre he estado con esa iniciativa dentro de mí, de tener algo siempre entre manos, relacionado con el arte a cualquiera de los niveles. Soy olifacético, digamos, en el sentido de que no hago muchas cosas. Buenas tardes, mi querido Javier. Me llama nuestro amigo Jesús para decirme, oye, ¿te quiere hacer un vídeo con un homenaje? Y que le diga yo unas palabras, y basta con que me lo susurre, para comentar simplemente, nada, unos cuantos segundos, pues, bueno, lo que todos te dediquen, todo lo que te hagan es total y absolutamente merecido. Ya han pasado unos cuantos años desde que entablamos esta amistad que perdure absolutamente toda la vida, y, oye, con el tiempo hemos estado forjando una serie de situaciones, una serie de momentos, nos hemos puesto al límite en el tema artístico, hemos vivido situaciones, pues, bueno, un tanto extrema, todavía estoy recordando aquel enmarcado final, ¿te acuerdas? El cartel del Corpo, cómo nos organizamos tú y yo muchas veces para sacar estos proyectos adelante, y esos ratos que hemos echado tanto en tu estudio como en el mío. Admiro sobre todo de ti la profesionalidad que tienes, indudablemente tu altísima valía artística, pero sobre todo cómo eres como persona, tienes un corazón con dos patas y dos brazos, pero todo corazón, es que no conozco a nadie en este mundo ni en esta Sevilla que pueda hablar mal de ti, eres una persona que rápidamente intenta conciliar, y te digo una cosa, eso me lo has enseñado, me has enseñado en ese sentido, desde que te conozco, a ser mejor persona, y en ese aspecto eres un referente, en ese aspecto eres una guía para mí, procuro, procuro, en ese sentido, pues, bueno, pues, seguir tus pasos y ser una persona mejor, como lo que tú eres, así que no cambies, sigue así, y sabes que me tienes aquí siempre a lo que necesites. Un fuerte abrazo. Y, bueno, me hace mucha ilusión el poder participar en estos programas que está haciendo Jesús con Pablo, al cual también le doy muchísimas gracias por conectar conmigo, Pablo Borrallo, y felicitarlo con la maravillosa participación que hace, explicando desde su punto de vista tan culto a estos artistas que nos están enseñando. En la técnica del bolígrafo que emplea el artista en estos tiempos contemporáneos, pues podríamos trazar una analogía con esos buriles que utilizaban los grabadores en las técnicas del grabado del siglo XVI. Soy sevillano, cofrade, yo siempre sigo, no soy cobarde, me gusta ser desprendido, con las mujeres me gusta perder sentido, pegarme un cante, beber con amigos míos, y rociero, día de llegar a palacio, donde los cante, siempre se hicieron despacio, ver a mi torero, en la plaza alguna tarde, ver a Curro Romero, salí por la puerta grande. Me ha pedido Jesús que grabe un pequeño vídeo, corto, sobre Javier Jiménez Sánchez Dara. Condensar en un minuto lo que significa Javier para mí, pues es muy complicado. Yo lo conocí hace ya muchos años en clases de dibujo, allí en esa clase pues empezó nuestra amistad, y juntos asistimos a muchas, no solo a dibujos, sino a clases de pintura, al óleo, de acuarela, de modelado, de escultura. Y a través de esas clases pues se fue forjando una amistad que luego continuó con nuestras primeras exposiciones. La primera pues fue una exposición que compartimos contigo también Jesús, que fue Reflejos de Murillo, y otras muchas como ahora mismo se me vienen a la memoria, a la exposición Macarena, la exposición Universo Amargura, la exposición del Centenario del Rocío, y tantas y tantas otras. Y poco a poco pues fui descubriendo a una persona que bien podía haber estado trabajando para la corte de los Medici, porque es un auténtico humanista, un auténtico hombre del Renacimiento, ya que no solo domina con una maestría total el arte del dibujo y el polígrafo, sino que también es un magnífico arquitecto de Sevilla, es un poeta, es un músico, que compone una sevillana preciosa y una rumba, y sobre todo, para los que tenemos la suerte de conocerlo, pues la faceta mayor para mí que es su personalidad, su nobleza, su talante, y como decía Antonio Machado, pues él es en el buen sentido de la palabra un hombre bueno, de esas personas que tú sabes que van a ser amigos tuyos toda la vida. Y luego cuando conoces además a su familia, conoces a su madre, a su hermano Ignacio, que yo tuve la suerte de que me casara, pues entiendes que esa astilla viene de un palo que es pata negra, y lo entiendes todo, igual que cuando conoces a su mujer Miriam, es una bellísima persona, igual que él, igual que toda su familia. Así que, querido Pablo y querido Jesús, yo os felicito porque no habéis podido encontrar mejor protagonista para vuestro programa que mi querido Javier. Y a ti Javier, pues te envío un beso y un abrazo, y espero que nos veamos muy pronto. Bueno Jesús, la obra de Javier Jiménez Sánchez Tal es una obra realista, que se manifiesta sobre todo a través de retratos, donde en muchas ocasiones no solamente está presente el realismo, sino también el hiperrealismo. Dentro de su producción artística, como antes te decía, marcada sobre todo por los retratos, adivinamos una técnica seca bastante difícil, el bolígrafo. Una técnica muy atrevida, una técnica muy arriesgada, porque permite un muy pequeño, o casi ningún, margen de error. Ahora sí tiene cada vez más conocido, pero no es un material hecho precisamente para el arte, sino que es un material hecho para la escritura, escrituras rápidas, y que bueno, pues hay determinados artistas, Juanmi Martín Mena, y otros muchísimos grandes profesionales, que con el bolígrafo intentamos hacer arte y convertir la tinta de bolígrafo en obras de arte. En cierto momento de la existencia del bolígrafo, él mismo, sintiéndose un tanto receloso de ver como el lápiz de grafito, se regocijaba, aireando a los cuatro vientos bajo su efigie de esteta. El hecho de sentirse artista, porque cuando está en las mejores manos, lo acerca directamente a la esteta. El bolígrafo, siendo consciente de su más sofisticado sistema, como lo viene siendo su propia naturaleza, pues está capacitado para soltar lastre de su tinta azul o de otras tintas existentes. En un primer momento, sin ningún atisbo de que fuese a hacer un medio por el que en las manos correctas, las más cualificadas para ello, se emplearían para expresar arte. En manos de la nostalgia, ya quedaron atrás aquellas plumillas necesitadas de un tintero para hacerse expresar. En este caso, el bolígrafo sintió el reflujo de vanidad por parte del lápiz de grafito, debido a la seguridad, sin género de dudas, que atesoraba. Pero no contaba con las nuevas aspiraciones del bolígrafo, que Renovado quiso igualmente destacar y estaba deseoso de estar también él en las manos del artista. Es aquí donde entra en escena Javier, pues el actuto bolígrafo se ocupó de que no tuviese a la mano ningún grafito, que sólo le encontrase a él sobre la mesa de trabajo, para así centrar toda la atención. También le salió el simulacro que tras el primer resultado, un primer plano de su hija con una jafa de sol, donde a través de ella se veía reflejado el propio Javier, inició su periplo por este mundo del bolígrafo, al que dibujo tras dibujo se fueron sumando más colores. Javier, hoy por hoy, es un auténtico maestro en la materia. El bolígrafo, ni en sus mejores sueños, llegó a pensar que la técnica no estuviese reñida con el sentimiento, y mucho menos que en las manos de Javier lo llevaría por los confines de los sueños, por el perímetro de las sensaciones más artísticas, para luego invitarlo a mirar hacia adentro, haciéndole sentir el abrazo que vino a unirlos desde ese justo momento para siempre. Mira Jesús, en la obra de Javier Jiménez Sánchez Dal, más que un pintor, atisbamos un magnífico dibujante. Un magnífico dibujante, una característica que es muy buena para él, porque a lo largo de la historia, no todos los grandes pintores han sido buenos dibujantes, pero sí los grandes dibujantes han acabado siendo buenos pintores. Y a lo largo de la historia tenemos ejemplos paradigmáticos de grandes dibujantes que han acabado siendo grandes pintores, Rembrandt, Alberto Durero, Miguel Ángel, más recientemente en el siglo XIX, Francisco de Goya. Otros medios artísticos reconocidos, llevados por su enjundia, quisieron estar presentes, para así robarle protagonismo. El color al óleo y la corela, por ejemplo, pero Javier, fiel a la entrega demostrada por parte de la tinta azul, le colocó en primera línea, como medio de expresión. El bolígrafo pasó a hacer y a ocupar su tiempo, para luego, de su mano, profundizar en el dibujo. De hecho, paso a paso, dibujo tras dibujo, fue ahondando más si cabe en esta técnica, que le aporta muchas satisfacciones. Un mundo, el de la tinta, de un humilde bolígrafo. Y os cuento que, si en nuestros tiempos, era aquello... En las manos de Javier, entre otros artífices, hoy por hoy, le han otorgado una dignidad de genialidad. De recurrente capacidad para sorprendernos. Javier, que es arquitecto desde 1992, esta cualidad le aporta pulcritud a sus dibujos, una claridad en sus trazos digna del mejor pulso, el que impulsa al artista acompasado, por los latidos de su ciudad, de una paciencia a prueba de tribulación, cuyos matices están llenos de intensidad y de vida. Como así es la de Javier, un maestro incansable del retrato apolígrafo. No se le resiste si el retratado es hombre o mujer, niño o niña, o ancianos. Capta la esencia del retratado, con ese halo de nobleza y distinción. Cuanto más conozco y disfruto su obra, más claro tengo que bajo su piel vive un viajero en el tiempo. De uno pasado, bien poder hacer uno renacentista, que le viene como anillo al dedo de sentirse en la piel de un humanista en pleno siglo XXI. Un hombre sabio, que además viene acuñado por el carácter que atesora, del que nos une una entrañable circunstancia, pero prefiero que sea el propio Javier quien lo hace fele. Tenemos una vinculación los dos con Susillo, porque su abuelo, su bisabuelo, el tío Rastrucci fue alumno de Susillo y mi bisabuelo, que era Miguel Sánchez Dal, fue alumno también de Susillo. Entonces coincidieron en los talleres. Mi abuelo no se dedicaba a eso, mi abuelo no era escultor, pero le gustaba el arte. Yo creo que lo que yo tengo de artista me viene un poco de él. Javier Jiménez Sánchez Dal tiene algo en el alma y no sabe lo que es, pero lo va derramando por esta vida, su talante. Javier, la suerte la tenemos nosotros, sin duda, al tenerte en la vida, como amigos en el camino del arte. Quedemos en la tuya o en la mía. Nuestra casa siempre estará llena de tu sevillanía.